Bueno, pues ellos se preparan con mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque siempre esperan sus regalos de Navidad, de gente de buena voluntad en Nuevo Aredo y de Nuevo Texas. Vamos a hacer unas posaditas que ya están, ya dados fechas para las personas que lo están organizando y pues también vamos a tener nuestra cena de Navidad. Bueno, aquí son 100, ¿verdad? Solamente que los menores de 12 para abajo son 80. Pues primeramente gracias y ya saben, ¿verdad? En nuestro teléfono, a ver si tienen ropa o comida o alimentos no precederos o medicamentos, pues también aquí los recibimos y nuestro teléfono donde usted siempre va a encontrar el número es el 1888713.